Hola, hola, hola. Hoy día 25 de septiembre de 2013. Son las 6 de la mañana. Seguir algo. Y nada. Salimos del complejo a la mar. En la zona de Calahonda. Y bueno. Este es Calahonda Beach. O Calahonda Playa. Pasamos por debajo del puente. 30 car. Un taller que también hace alquiler de vehículos. Sitio de Calahonda. Unas rotondas grandes. Y bueno. Marbella Sera A7. Camping Los Arales. Camping Los Arales. Y centro comercial Calahonda. Edificio Algaida. Al lado izquierdo. Cambio de Sentido. Nos encontramos un McDonald's. Cambio de Sentido. Nos encontramos un McDonald's. Y llegando a Playa. Por esta zona de... De McDonald's. Llegamos al chiringuito Royal Beach. O Royal Playa. Aquí en la... En la costa. Como no sea beach. Todo. No veas. Aquí ya no... No tratamos con la palabra playa. En la... En la costa del zoo. Ya pues... Un hotel. Pues... El océano beach. A la onda beach. Pues bueno. Es lo que tenemos. Que nos estamos a... Inglésando. ¿Cómo se llama esto? Nos estamos metiendo de lleno. En... En otro idioma. Que bueno. Pero de lleno. De lleno. Ya el español. Pues prácticamente llegará un... Un año que... Que bueno. Que tengamos tantas palabras en inglés. Que haya más... Más en inglés que en español. Uno treinta y nueve. Con nueve. En la shelf. De aquí de... De Caopino. El gasoil. Y... Bueno. Nosotros continuamos. Y... Que es bueno aprender idiomas. No digo que no. Y que estoy a favor de... De aprender cuanto más idiomas sepa uno mejor. Ayer mismo conocí a una persona. Que bueno. Es rusa. Sabe español. Eh... Inglés. Y como he dicho... Es rusa. Sabe ruso. No vea. Es decir. De que... Una persona que... Multidioma. Y está bastante bien. Hoy en día el idioma es esencial en todo. En cualquier puesto de trabajo. Lo que me parece un poquillo así. De que si estamos en España. En España. Pues que... Al revés de decir beach. Que es playa en inglés. Pues que se ponga playa. Océano playa. ¿Por qué le vamos a dar más importancia a las palabras inglesas que a las españolas? ¿Algún sentido tiene? Yo creo que sí. Sentido que tiene es que vende más el inglés que el español. Tú pones una palabra en español. Es decir, un... 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 Una hamburguesería. Iba a decir un burger. Como se dice... Hoy en día. Uno treinta y ocho con nueve. La Resolve de aquí de... De Erviria. La Resolve de Erviria. Uno... Pues está... Bueno, dentro de los precios. Ha bajado bastante. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De que está... Eso vende más. La palabra en inglés vende más. Una hamburguesería o un burger, como se suele decir. Tú pones hamburguesa con patata. No, 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 no. Eso no es... Eso no tiene que ser... Burger... Con chills y cola. Ya está. Ya... Ya vende chills. Es decir, patata. ¿Hamburguesa o patata? No. Uno puede decir eso. Quiere decir... Burger... Chills. Y es lo que estamos teniendo en la Costa del Sol. De que... No estamos a merejar. Convertiendo en... El muñequito de otros países. También con el tema de las fiestas. Nos estamos... Pues... Adaptando a muchas fiestas. De otros países. Y las fiestas españolas. Las clásicas fiestas españolas. Pues se están quitando. Se están quitando poco a poco. Poco a poco se están quitando. Las fiestas españolas. Y es una lástima. Una lástima que... Vayamos perdiendo costumbres... De este país. Y nos estemos adaptando pues... A costumbres de otros países. Es cierto de que aquí en España... Siempre se ha hecho... La fiesta de todos los difuntos. Y bueno... Eh... Vemos ir al... Al cementerio. Vemos limpiar la lápida. En algunos pueblos han estado todos... Bueno... Y bueno... Ahora es la noche de Halloween. Es una especie de carnaval... Donde sale todo el mundo disfrazado... Por las calles. Y pidiendo pues... Eh... Una especie de... De... De caramelo... O dinero... O dinero... También... Que le dan caramelo o dinero... Y... También pues... Es lo que estamos teniendo. Es lo que estamos teniendo aquí. No digo este mal. Ya que bueno... El salir... Disfrutar... Y que bueno... Que los niños se disfracen... Y... Y salgan y tal... Pues vea... Pero bueno... Estamos... También tirando un poquillo... Las... Las tradiciones... Fiestas de... De aquí de España. Que damos tanta importancia... A las fiestas de... De fuera... Y a las propias de... De nosotros. Es una lástima. Pero bueno... Soy partidario de que yo defendé... A la fiesta de aquí. De España. La fiesta de España. Y bueno... Y si... Y si algunos... De otros países... Quieren hacer sus propias fiestas... Pues allá ellos. Y si algunos españoles... Quieren participar en sus fiestas... Pues nada. Pero que no... No deberíamos tomarlo... Pues... Eh... Tan importante... La fiesta de estas personas... De este grupo... Y bueno... Eh... Pues nuestras tradiciones... Son nuestras tradiciones... Y no... Y no... Y si la cambiamos... Eh... Pues... Va a ser una... Una día... Porque... Nosotros... Las tradiciones que tenemos... Es a lo largo de los años... Y años y años... Y años... Eh... En inglés... En los letreros... Y en los comercios... Que está bien... Pero que también lo pongan en español también... Y que... El tema de las fiestas... Pues... También está bien... Pero que bueno... Que defendamos mejor las españolas... Y si sobra algo... Eso... Como antiguamente... Cuando tenía un perro... Uno... O un animal... Lo que sobre de lo que tú has comido... Pues se lo da al animal... Hoy en día no... Hoy en día ya... Cambió totalmente el sistema... Ahora se le compra a su pienso... Se le compra a su... Sus cuidados... Al... Al perro y demás... Bueno... Yo lo respeto y... Y... Es lo... Es lo... Lo suyo... Lo suyo es que... Ya que... Tienes un... 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 Un gato... Un animal... Pues que los cuide... Lo... Lo mejor posible... A lo que yo voy es que... Antiguamente pues... Los desechos... De la comida... Pues se le daba... Al animal... Y a lo que yo voy... Bien... Es que... Eh... Se... Se habla desde un punto de vista... De... Sin mala... Sin mala interpretación... De que lo que nos sobre a nosotros... De fiestas y demás... Pues que se los demos a ellos... No como... Un perro... Ni un gato... Ni nada... De aquí hay que respetar... Todos los puntos... Pero aquí... Aquí... Estamos en España... Aquí estamos en España... Y nos tenemos... Que adaptar... O... Se tienen que adaptar... A lo que hay aquí en España... Así que... Bueno... Y nada... Espero que os haya gustado este vídeo... Y nada... Hasta... Hasta otra...